Nosotros somos los duros, ustedes todos están en declive Brian DJ Como dos ella y yo, dale ve mamonos, no sientas temor, ese hombre soy yo el que te rompe el toto, dale siente el demo que te pone en acción, vamos despedición Si nos dos ella y yo, dale ve mamonos, no sientas temor, ese hombre soy yo el que te rompe el toto, dale siente el demo que te pone en acción, vamos despedición Si tú quieres bailar, peleando, si tú quieres vacilar, con un blanco, el blanca va de nuevo conspirando, junto a un blanco y el matello que está pasando Si tú quieres bailar, peleando, si tú quieres vacilar, con un blanco, el blanca va de nuevo conspirando, junto a un blanco y el matello que está pasando Dale bailar conmigo, dale bailar conmigo, dale vete conmigo, vete vete conmigo, que yo quiero contigo, bailotear contigo, ya que alian contigo, pasala bien contigo, envueltos en el baile, juntos tú y yo en el baile, ven vacilando, sin conocer no es bien, que está pasando ¡Somos dos ella y yo, dale ve mamonos, no sientas temor! Ese hombre soy yo el que te rompe el toto Dale, siente el dembow que te pone en acción Vamos de petición Somos dos, ella y yo, dale, ven, vamos, no No sientas temor Ese hombre soy yo el que te rompe el toto Dale, siente el dembow que te pone en acción Vamos de petición Si tú quieres bailar, peleando Si tú quieres vacilar, con un franco El blanca va de nuevo conspirando Junto a con quien blanca y lo que está pasando Si tú quieres bailar, peleando Si tú quieres vacilar, con un franco El blanca va de nuevo conspirando Junto a quien blanca y lo que está pasando Brian DJ